¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mi querido Samuel, ya usted sabe cómo es que se muevo. Me quité la chaqueta. Ok, la felicito. Por eso quiere decir que la voy a actuar. Pero con usted se quita la chaqueta con cabeza y gana. La cacheta. Y en cambio cuando me la dejo cuesta tampoco. Ya ustedes saben la que se trata de juego. Con la media en la cabeza deben tumbar las cinco botellas que están ahí en el piso de colores. El que primero en la tumba le da el bono a su televidente. ¿A qué se dedica mi representado? ¿Su representado? No sé a qué se dedica. Pero está contento. Pero parece artista, ¿no? Por el arte. Aquí va, por el arte. Puede dedicarse a hacer arte ahí. Yo creo que es invitador. Puede dedicarse a hacer arte ahí en el... Samuelito, ¿usted está listo? Listo. ¿El Violeta, usted está listo? Estoy lista. Tres, dos, uno, a participar. Samuel lleva el primer... ¡Uy, Samuel! ¡Curto, Samuel! ¡Curto, Samuel! ¡No puede ser esto! ¡Cuarto, Samuel! ¡No puede ser! ¡Y, y, 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 y... ¡Y, y, 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 ¡Gali, Gali, Gali!